O sea, ya es gente un poquito más adulta de 25 para arriba, que ya tiene una carrera. Pero la gente joven que tiene ese sueño de ser YouTuber, pues también tienen ahí una como mala información. No es fácil, no es sencillo, es de mucho trabajo, de estar todos los días, de tener una preparación y que no se vayan con esa idea. Mejor estudien, estudien. Y si esto, si su mismo estudio les da para hacer un programa de YouTube, para subir contenido, pues qué mejor, ¿no? Adelante y se pueden hacer las dos cosas. Y yo estoy ignorante de esa cosa. No, sí, se estudian. No estudien ni métanse un curso con Jorjito Carvajal. Ah, bueno, también. Eso es estudiar. O sea, un curso también. Es información, es nutrirte, no nomás es aventarte a lo menso. Es también ir con un profesional. Jorge Carvajal es un profesional que sabe y por algo tiene los números que tiene. Entonces, un consejo de él, un curso de él, es educación eso, ¿eh? O sea, no porque vayas a la mejor escuela quiere decir que ya eres mejor, ¿no? También en escuelas públicas hay muy buenos maestros. Y bueno, cambiando de tema, cambiando de tema, yo les quiero preguntar a ustedes, miren, ¿cómo está tan mal visto? Y sí, está mal visto. Además de ser mal visto, es mal hecho. Además de ser mal hecho, es hasta un delito. Podría terminar en un delito. Que yo vaya caminando por la calle y vea a mi, a alguien que yo admiro y que le quiera plantar un beso en la voz. No, 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 no. Estoy hablando de hombre a mujer. Sinceros humanos. O que llegas y, ay, a ver, ay, chiquitita y quieres meter mano por ahí, ¿no? Terminas en el bote. Hoy día terminas en el bote, lo cual lo aplaudo, está bien. Yo he visto, yo lo vi, yo viví esa transición donde se acabaron todas esas cosas. Yo veía cómo antes pasaban en una obra una chica y qué difícil, qué triste. No faltaba el, adiós, ay, chiquitita. No, no, la verdad. Sí, sí, sí. Y hoy día se acabó eso. Hoy le dices algo así, volteé y para una patria, es ese compa y vámonos. Y te llevan, te llevan, lo cual, lo cual yo, yo celebro, lo cual yo aplaudo, lo cual yo, me gusta mucho, ¿no? En este tenor, fíjate que Drake Bell está en una convivencia, llega una fan y le planta un beso en la boca. Y él se sorprende, Michacal. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Yo le pregunto a la gente y yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si fuera al revés? No, pues, obviamente estaría, vamos, hablando de otro tipo de cosas, estaríamos ya ante un linchamiento en redes sociales. Y no solo eso, si se llega a proceder legalmente, pues hasta estaríamos hablando de que Drake ya estaría ahorita juzgado por la ley, ya estaríamos en un proceso legal. Pero veamos, mira, aquí la chica se le acerca, le jala la cabeza y se lo planta, ve, ve la incomodidad de Drake, vele la cara nada más. Entonces, se incomoda totalmente. Entonces, vuelvo a lo mismo y tú bien lo dices, ¿qué pasaría si fuera al revés, no? Lo hemos visto mucho en el caso de los hombres que se quedan callados. Y yo aquí lo he dicho, muchas veces nosotros nos quedamos callados por pena, ¿no? Pena a que nos juzguen, aparte de lo que pasa aquí, que nos juzguen las autoridades. Decir, güey, o sea, ¿neta te vienes a quejar? ¿Qué eres? Y la neta, ¿eh? Así lo dicen. ¿Quieres puñetas o qué? O sea, pues no se trata de eso, se trata de que no quiero que ahorita otra persona venga y me bese. ¿Por qué? O sea, está invadiendo mi intimidad. No me gusta, no quiero y yo tendría el derecho de poder ir a demandar. Pero por el simple hecho de ser hombre, pues no te puedes quejar. Lo vimos también en el caso de Julián Álvarez. Cuando le piden una foto, la chica empieza a bajar la mano y le agarra el paquete. Vimos el caso de la banda Los Recoditos o el recodo, no me acuerdo qué banda era. También le metieron mano ahí y no se dijo más. O sea, fue así como que el video viral y hasta ahí. ¿Y qué pasó a diferencia de la sonora dinamita que está cantando y llega y le agarra? Y le agarra. O sea, dices, ahí sí procedió. Ahí sí él está pagando por esa decisión tan mala que tomó. O sea, aquí no se debería de juzgar por género. Se debería de juzgar, como lo hemos dicho aquí también siempre, por seres humanos, ¿no? Creo que eso sería lo mejor. A mí me ha pasado mucho esto cuando yo salgo con mi hermana a la calle. Todos los basureros, y no es por menospreciar, pero son los que más se manchan. Los basureros, los del gas, los repartidores que del agua. Siempre cuando vienen en bolita se dan el valor. La otra vez yo estaba con ella y no vieron que yo estaba ahí cerca. Nada más la vieron ella solita. Estaba ahí sacando unas cosas de la cajuela y pues estaba en una poción así como muy agachada. Y yo desde lejos vi como el del, no me acuerdo si era el del gas o el del agua. Se le quedó viendo y vi que le empezó a decir de cosas. Me acerqué poquito a poquito y le estaban ahí chiflando y diciendo ahí cosas. Ya sabes, ¿no? Tú sabes cómo se las gasta. Y me acerco al lado de ella y me agarro acá abajo y le digo, ¿quieres? Y luego lo que vio que venía con ella, no, 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 no. No, por eso es que oigo que le estás diciendo, ¿quieres? Te doy. Y dice, no, 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 ¿cómo crees? No, no, yo no le dije nada. Ah, bueno, güey, por si le estabas diciendo, yo aquí tengo para darte. Y me agarraba yo acá abajo donde le agarraron a Julián. Y dices, ¿por qué cuando ya te acercas tú a enfrentarlos, a decirles, ahí ya no les saltan y ya, yo no, yo no le dije nada. ¿Por qué siempre en bolita se hacen los valientes y empiezan ahí a decir tanta porría, tanta obscenidad a las mujeres? Y cuando ven que un hombre se acerca y las defiende, ya huyen, ahora sí que huyen como ratas. Eso es lo que a mí me molesta, ¿no? Que ni siquiera tengan los huérfanos para aceptar y decir, sí, sí, hermano, discúlpame, la estaba molestando y ya, ¿no? O te pido una disculpa y hasta ahí. No, todavía lo niegan. Entonces, no siempre va a haber alguien que las defienda, no siempre va a haber alguien que esté ahí con ellas. Y hablo no solo de las mujeres, también de los hombres. Porque ahí está Drake, que también sufrió un acoso de esta mujer al robarle un beso sin su consentimiento. Sí, no, sí está difícil. Las cosas se voltean por ser hombre, por ser mujer, pero no por eso es menos importante, la verdad. Es exactamente lo mismo. Y es tan incómodo, Michacal, es tan incómodo. Ojalá, ojalá, ojalá. Las autoridades, a mí me tocó alguna vez yo estar haciendo un paparazzi en alguna delegación y llegó un chico y se metió y traía toda la cara arañada. Se metió, se paró ahí en el mostrador. Yo estaba ahí sentado y tenía que estar viendo todo porque estaba haciendo un paparazzi. Y se salió. Y después se vuelve a meter y se vuelve a salir. Y dije, ay, me llamó la atención. Y me salí. Yo, pues así como soy, ¿no? De que digo, de repente, pues voy a ver, ¿no? A ver si es algo de la familia que estoy aquí siguiendo. A ver si es algo de esto. No sé, no sé. Ahí. Y me la acerco y le digo, ¿qué onda, hermano? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Y me dice, se quedó callado y dice, trabaja aquí. Le dije, no, 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 pero te veo que, pues, vienes araña. Es que, es que me pegó mi esposa y quiero, pues, quiero levantar una denuncia porque ya son varias veces. Le digo, pues, pues, pásate. Es que me da pena. Y se regresaba. Le dije, no, pásate, vente, vamos. Y lo acompaño. ¿Y qué crees que le dijo el? Seguramente. El del juzgar. Se empezó a burlar, se empezó a reír. Le dijo así, pero hasta en vas bajita. Le dijo, es que, oye, es que mi esposa me golpeó. Y estaba así, una, pues, yo creo una licenciada. Estaba escribiendo algo y voltea y se empieza a reír. Y dice, no manches, mijo. ¿Y por qué no le pusiste un cate? No, manches. No, manches. No, 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 no. De veras, de veras, qué triste, qué triste ver este tipo de cosas. Y sí, le dije, oye, oye, no manches. ¿Cómo le dices eso? Está viniendo, está levantando. Sí, pero no manches. ¿Tú sabes cuántos casos me llegan de estos? No, ni se atiende porque al rato las perdonan, que no sé qué. Dije, no es cierto, no es cierto, no estoy oyendo esto. De veras, qué triste, qué triste que como sociedad pensemos así y vivamos así. La verdad es que yo estoy totalmente en desacuerdo y bueno, pues tiempo al tiempo es lo único que así como hoy ya metieron en cintura. Y no digo nos metieron porque no me meto dentro. Sí, no, no entramos ahí. Metieron en cintura toda esa bola de nacos, porque no les puedo decir de otra manera, y que respeten hoy a la mujer. Ojalá así sea viceversa, que metan en cintura toda esa bola de personas que sin tu consentimiento, sin tu consentimiento hagan cosas como estas. Y de...